¡No, no, no, no! Estuviste lavando tuppercad Cuando entra el fabbro vos te da una perjada A ver si la abre cada vez que agarra el instrumental Que a vos el ritmo te desgarra y no podes jugar jamás Te causo un problema pero soy artista Yo rompo el legema, el rampio sin artista Instant, instantáneamente yo rompo la lista La tinta, el tatuaje es para un tema y su propia pista Instant, instantáneamente muestro lo que hago Pensás que soy bueno solo por descansarlo Metete en tu lugar y aprende a soportarlo Porque el mío es tan grande que solo puedo llevarlo Encontrarlo puedes ser más loco, yo no me provoco Solo que al ritmo le pego caja y pombo Pero yo te muestro todos mis combos Si, 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 veis, tente apaga el fondo Por allá vengo marcando el sastre Si es la tinta para escribir la tinta del tatuaje Bueno, fijate que cruzarte conmigo es un desastre Esto sé que me quieren demostrar, hermano No pueden demostrar que no tiene el percance Ah, por allá me dijiste Marela, Nese y San Oseo Por allá podría ser en Fiorito No lo repito Vos decís que caí preso No, ese fuiste vos Te caí sin un peso Y yo la gozaba porque soy duraznito Esto sé que me quieren conmigo ¡Fiorito! 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 ¡Vamos a la vuelta de 3, 2, 1... ¡Réplica! ¡Réplica! ¡Réplica ¡Réplica entre! ¿Vos qué está votando? No, no, todo Hay mejoras y hay todo ¿Eso, Fiorro? ¡Vas a LUPO para el voto! ¿Es por la acumulación? ¡Sí! ¡Vas a LUPO! ¡Vas a LUPO!! Gracias.